Un juez otorgó un amparo a un estudiante de secundaria en el estado de Chihuahua, al que le fue negado el ingreso a la escuela por no haberse cortado el cabello. Después de que el padre del menor promovió una demanda de amparo, el juez determinó que la medida reglamentaria era discriminatoria y que anulaba los derechos y libertades del alumno. El Consejo de la Judicatura Federal indicó en un comunicado que dicha imposición limita el derecho al libre desarrollo de la personalidad de los menores. Para conocer más información visita tribunanoticias.mx